Diversos eventos de talla internacional se realizarán en San Luis Potosí, lo que posiciona a la entidad como referente en materia turística, así lo indicó la titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría. Lo anterior luego de cuestionarle sobre el trabajo realizado en el último año desde la dependencia y que se detallará en la glosa del tercer informe de gobierno. Dijo que uno de los principales proyectos que detonará lo que ofrece el Estado, sobre todo de la Huasteca, está relacionado con el Aeropuerto Internacional de Tamuín. Seguir fortaleciendo esa alianza que ya hizo de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podamos lograr y el gobierno del Estado ese sueño tan anhelado como es el Aeropuerto Internacional de Tamuín, es un logro importantísimo. Ustedes saben que siempre la gestión de las carreteras es importantísima, hoy hemos visto realidad una carretera que está impresionante, iluminada, muy guiada, con accesos visibles para cualquier automóvil de la carretera Valles-Tama Mundial. Estamos fortaleciendo los lazos, vamos a tener un evento importantísimo de Bruselas, donde San Luis Potosí será sede de este evento internacional el próximo mes de noviembre, primero Dios, donde van a poder competir y participar todos los vinicultores también de nuestro Estado. Se espera que jueces, participantes y turistas de todo el mundo visiten territorio potosino, lo que generará una derrama económica importante para el Estado. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.